¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Hoy voy a traer un nuevo video. En esta ocasión les traigo la presentación del equipo de esta semana de Food Champions. Como es una semana temática para la jornada plus, es usar 8 jugadores Bundesliga. Estamos utilizando aquí jugadores Bundesliga, los 8 recurrentes, y me quedo con mis 3 de la Ligue 1, que suelo usar siempre. Cambiamos el equipo bastante, porque suelo usar Premier siempre en este lado. Empezamos en portería con Neuer, un portero que me está gustando más que Ederson. El juego de pies es muy, muy sólido, y aparte ataja bastante bien, es buen portero. En Babu, una carta regular para esta altura, 6 laterales mejores, sí. Pero no deja de ser una carta buena que cumple defensivamente, sobre todo su mayor virtud. En tema de movilidad yo lo siento ya un poco lentorro. Luego Clusterman, es el primer central. Es una carta bastante buena este Clusterman, es muy rápido, tiene mucho robo de balón, es ágil para la posición, buena salida de balón. Es una carta que me está gustando mucho, bastante, es muy, muy bueno. Luego tenemos a Alaba en su carta de la Road to the Final. Lo puse porque le da link a Davis y porque es una carta asequible hasta cierto punto, vale 62 mil monedas. Rinde bien, le falta ritmo, la verdad es que le falta velocidad y se nota en ciertas jugadas. Suele ayudarle bastante Clusterman reponiendo los errores de Davis. Y no es que sean errores como tal de que se equivoque porque es una carta muy sólida en defensa. Sino es que es muy fácil ganar la espalda. Luego este Davis es muy bueno, la verdad este Davis, aunque no sea la versión Tots ni la Totti, sigue siendo muy bueno. Este en su versión Road to the Final es muy, muy brutal. Yo creo que de las cartas Road to the Final es de las pocas que siguen dando un rendimiento bastante top. Luego en la media cancha, doble pivote, el MCD más defensivo es Kimmich. Me salió en rojito. Me está gustando un gol, 8 asistencias en lo que lleva de esta jornada. Ritmo bastante bueno. Esparaba un poco más lento porque es un poco desequilibrado, tiene mucha aceleración y poco sprint. Pero en game se siente bastante bien, honestamente no tengo problemas y roba mucho balón. Es fuerte a pesar de la estatura que es un poco bajita la carta. Lo único que le reprocharía es que por la estatura no compite mucho por arriba en el juego. Y pues como lo acompaña Berratti, que es un jugador que también es bajito, no hay mucho como competir por arriba en la media cancha. Pero aún así es algo que se puede suplir con los centrales que pueden cubrir bien por atrás. Este Berratti lo uso para salir de balón. Y en bandas uso, en banda derecha, a Leroy Sané. En su carta Footbeard Day. 4 de skill, 5 de pie débil. Pie preferido zurdo, pero tiene 5 de pie débil. Aunque yo no lo siento como 5, lo siento como 4 por ahí porque se perfila siempre a pierna izquierda. Aunque el tiro con derecha es bueno, pero siempre, siempre está buscando la pierna izquierda. 11 partidos con el club, 2 goles, 6 asistencias. Lo uso en banda derecha, no está mal. Sus números. Tenemos que el ritmo es bueno. La verdad es que la carta es interrápida in-game y muy fuerte, sobre todo su principal virtud. El tiro es regular, la verdad hay muchos jugadores que tiran mejor ahorita ya. Y la movilidad tampoco es súper destacada. Yo sobre todo lo veo como una carta muy fuerte, que va muy bien por arriba y que es muy rápida. Luego tenemos al banda izquierda, Bamba. Ya he hablado muchas veces de él, buena carta. Pareja de delanteros, delantero centro Mbappé, Tots. Brutal, evidentemente poco más que decir. Y el segundo delantero, estoy usando Torgan Hazard con 7 de química. Tenía a Jadon Sancho, pero lo vendí al Tots. Prefiero usar este Torgan, me gusta bastante. 24 partidos, 23 goles, 11 asistencias. Elevado, elevado. Derecho, 4 de skills, 4 de pie débil. La verdad es una carta que me gusta bastante porque es ágil. Tiene muy buen tiro, muy buen pase, muy buena movilidad. Es muy completo sobre todo. No es súper brutal tal vez en ningún apartado, pero en todos es muy bueno. Entonces es una carta que me gusta, se me hace muy completa. Y siempre en la posición de segundo delantero. Me gusta usar jugadores que sean muy completos. Como el caso de Firmino, que tal vez no son lo mejor en nada, pero que sean muy, muy, muy completos. Que es el caso de este Torgan Hazard. Y pues en el banquillo tengo a Josef Martínez Foff. Que 4 partidos, 3 goles, entrando de revulsivo. Buena carta, la verdad, buen revulsivo. Y yo creo que está barato ahorita. Nani, también muy buena carta. Y pues Mendy, para cambiarlo por Alaba al medio tiempo, minuto 70. Porque Alaba, pues sí, lo que mencionaba, no es un poco lento. Y suelen ganarle la espalda bastante fácil. Una vez dicho esto, para continuar vamos a poner aquí el partido que les traigo. El primer partido en esta ocasión que jugué. Y comenzamos con este rival. Que vean, tenía bastantes footies. Que pues las footies son cartas muy brutales. Hay bastante manera de linkearlos. Porque pues muchos son premios. Por ejemplo, hay el rival. Y son cartas muy, muy bestiales. Que marcan, pues, diferencia de comparación de los primeros eventos. O de los eventos incluso de segunda parte del año de FIFA. Son muy buenos estos jugadores. Ahí me marcaba un golazo a dama. Pero luego yo aquí recuperaba en el tiro de esquina con Alaba. Tocaba para Torgan. Y esto es lo que me encanta de Torgan. Que es tan completo que, por ejemplo, ahí. Y afectó un poquito que tuviera buena fuerza. Buen balance para quedarse con el balón. Y el tiro con zurda pues fue bastante bueno. Luego aquí le queda un rebote a Torgan. Que también metía el balón por aquí. Torgan Hazard. Marcaba el 1 a 2. También hay que decir que el tiro de Sané fue bueno. El tiro libre de Sané. Lo suele cobrar bastante. Con bastante potencia. Sobre todo no tanta curva. Pero mucha potencia. Lo cual es bueno. Porque los rebotes te pueden quedar. Y puedes ganar por ahí alguna que otra jugada. Aquí otro jugador donde Torgan Hazard. Y Torgan Hazard marcaba el hat trick para la cuenta personal. Como ven. Bastante buen rendimiento de este Torgan. Aquí Clusterman robó el balón a Adama. Luego yo ha sido un error fatal. La verdad. Ahí entregué el balón. Y pues el rival en una contra con su Adama. Su James. Zaha no los iba a perdonar. Y marcaba el 2 a 3. Pero después de ese error que cometí. Decidí concentrarme un poco más. Y tuve bastantes jugadas de gol. Aquí esta pared por ejemplo. Para quedarme solo con Torgan. Que marcaba su cuarto gol en la cuenta personal. Torgan Hazard rindiendo brutal. Como debe de ser. Muy 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 top. Después Berratti. Armaba en media cancha la jugada. Para buscar a alguien en ofensiva. Y encontraba por aquí a Torgan. Que combinaba con Mbappé. Y pues Torgan otra vez más de frente. Pero en esta ocasión. Ponía una asistencia para Mbappé. Para ponerse Torgan 4 goles. Una asistencia. Esto parece tal vez revivir Torgan. Pero no. Pero solo les quiero recomendar. Que si van a hacerlo de la bundes. Y quieren comprar algún delantero. O segundo delantero. O MSO. Yo les recomiendo Torgan. Si no tiene muchas monedas. Es una carta que no está tan cara. Y que yo veo que rinde bastante bien honestamente. Una carta muy buena. Aquí golecito de Sané. De pierna izquierda 2 a 6. Honestamente aplastamos al rival en la segunda parte. Me puse un poco más concentrado. Y sacamos la victoria. Y pues con esto nos quedamos ganando. Nuestro primer partido. Empezamos con el pie derecho esta semana. Trataremos de lograr conseguir los 3 Player Picks. No suena tan complicado. Creo que es hasta las 15 victorias. Lo cual es relativamente poco. A comparación de algunas otras semanas. Que eran las 22. Entonces yo creo que si los podemos conseguir de manera fácil. Y pues en el resumen de The Food Champions. Se los voy a traer los Player Picks. Yo creo que si los voy a conseguir. Entonces se los voy a traer los 3 Player Picks. Para ver que nos toca. Y pues con esto despediremos. Este video prácticamente. Les quería recomendar nada más ciertas cositas. Que si van a usar esta semana bundes. Les recomiendo. Bueno esta es una recomendación. No de. Tal vez como de lo más competitivo. Pero les recomiendo usar cartas distintas. Cartas para divertirse. Porque pues ya a estas alturas de FIFA. Lo que más importante yo creo es divertirse. Y les recomendaría pues eso ¿no? Cartas distintas. Que tengan ganas de probar. Que en su momento no probaron. O así. Y ahorita las cartas están muy baratas. Es muy asequible comprar una carta para probarla. Entonces. Es un buen momento para empezar a jugar. A probar cartas. Y disfrutar ¿no? Que es lo más importante al fin y al cabo de los videojuegos. Y pues bueno. Con esto me despido gente. Los invito a que se suscriban al canal. Si es la primera vez que ves uno de mis videos. A que compartas. Para llegar a más personas. Y en mi descripción. Les estaré dejando mis redes. Hacerles tanto Twitch. Como Twitter. Como Instagram. Para que vayan a seguirme. En los comentarios. Me gustaría que me dijeran ustedes. Qué jugadores diferentes usaron esta semana. Me interesa mucho. Porque también hay muchas cartas. Que incluso a mí se me olvidan. Cuando salieron. Y me gustaría tal vez volverlas a probar. O probarlas. O así. Algunas cartas que tal vez no probé. Entonces. Por ahí en los comentarios. Díganme cartas interesantes. Que ustedes han estado probando últimamente. Y les hayan gustado. Y pues bueno. Hasta que está el video de hoy. Hasta la próxima. Chau.